Podemos hablar de trastornos que son transitorios y agudos, que duran un periodo de tiempo que con un adecuado tratamiento farmacológico y psicológico puede revertir. No obstante, hay otros, como sería la esquizofrenia o el trastorno bipolar, que sí podríamos decir que es un diagnóstico que es crónico. No obstante, la palabra cronicidad conlleva cierto estigma, porque a veces pueden ser que sean crónicos, como tal, como tener miopía, no sé, que nos operemos. O tener algún tipo de patología, pero podemos llevar una vida completamente funcional, en muchos casos, si realizamos un correcto abordaje, tanto de la sintomatología, un correcto tratamiento farmacológico y psicológico, como decía Joaquín, unos hábitos de vida saludables, una correcta cohesión, es decir, todo, a la que tengamos más factores de protección, haremos que esta cronicidad sea menos severa. Podemos tener una patología completamente controlada a nivel clínico o de sintomatología, pero también hablar de la recuperación no solo sintomática, sino también funcional. Es decir, estas personas en su momento venían con una patología y por la que tal vez ingresaron, pero luego con un correcto abordaje han vuelto a estudiar, o han vuelto al trabajo, o han vuelto a hacerse cargo de algún familiar, es decir, evidentemente tenemos casos mucho más severos, que requieren cierta dependencia y otros casos que pueden llevar una vida, lo que decíamos, funcionamiento psicosocial muy óptimo.